Tiene mucho sentido eso. Creo que Garten. Todos los items van al banco, chicos. Al G-Bank. No se olviden. Después los repartimos. All trash items go to G-Bank people. Avisen cuando caiga por ahí. Esa es para la reputación. Ok. Sumonen a Berta por favor. ¿Qué te vas a hacer? Me gusta. Me las tradean o después los guardan en el banco. La verdad que no tengo mucho espacio tampoco. Ok. Ponete un escudo. Berta, te tanqueas. Diamante, Detect Magic, Memnorch. Berta, ya te sumonen una. Lo con Messi. Memnorch. Do your shit. Do your work. ¿Te dice qué dice? Eje. Sí, sí. No, Messi dijo que se iba a comprar una coca. ¿Qué tipo de coca? ¿Cuál es? Ahí también. Te hubo esperado los circulitos, ¿no? No somos colombianos. Realmente sea la común, chicos. No sea mal pensado. Tú sí. Tú sí, tú sí, tú sí. Ok, ok, ok. ¿Debeme pull? Ok. ¿Lepros me dice el círculo? Eh. Y Affly, decime que tiene el diamante. Eh, dale. Berta, ¿vos te agarrás diamante o círculo? Si alguno es inmune a Shadow. Atento. Si no, el otro debería estar en Fior. ¿Pueden tirar raíces también o no? Uno. Mmm... No, no, que sea... Maten, maten Calavera. Kill Skull, kill Skull, kill Skull, kill Skull, kill Skull, kill Skull. ¿Qué tiene... Mortal Strike tiene ese? Tirenlo, manténgalos en Fior, manténgalos en Fior. ¿Qué tienen tuyos, Nare? Eh... Lock away. Kill Skull, kill Skull, kill Skull. Tienen clap, ok. Lo matamos a él. A ver si lo vamos a matar a él. Ok, maten X, kill X. Lock away. Después matamos al de mortal, por último haciendo. Mira, voy, voy a ful... ¿Cuál es el de...? Este es el de Thunder. Maténgalo en Fior, amigo. El círculo. ¿Qué pasa? Llévatelo, llévatelo. Llévatelo, llévatelo. No maten. Don't kill Skull. Skull, Skull. Calavera, calavera, calavera. Ignoran el otro. Llévatelo lejos, Bertha. Cubia, curá, curá a Bertha. Por... Down. Down, down, down. Pero si lo sueltas, lo agarres. Inmune. Salió. Inmune el town. Pero puedo resolverlo. Cuidado, chicos. Careful en el IPS. Pueden pegar, pero nada. Si están muriendo, aléjense. Yo mejor le tiro flechitas. No está pegando mucho el Thunder. Se muere. Die. No, igual si. No está pegando mucho. Ok. Tienen sed la primer resistencia arcana. Y la resistencia a la naturaleza. La resistencia a la naturaleza es más bien para... Es más para los casters. Porque los pueden buen shot, tío. Esa es la realidad. Así es. Ya tengo todo. Eh, arcana. Arcana. Me voy a traer arcana. Jeje. Anyways. Vamos a matar a este. Vamos a usar todos los sedes al principio. No usan Deadwish. No Deadwish. No Deadwish. Until First Mind Control. No usan Deadwish hasta el primer Mind Control. Van a tirar Fear de una, los Warlocks. Deadwish. Eh, Datecall, digo. O AOV Fear. Y después del primer Mind Control, tiramos Deadwish. Cuando esté al... Al último faseo, tiran los Dummies. Eh, bueno. ¿Quién va con quién? Berta, vos te vas a aquel lado, por el general. Ok. Dame la izquierda. ¿Quién se va con Berta? Yo... Qué miedo, pero yo. Ah, tiraste. Los... Dummies, Dummies, what? ¿Para qué? Banco, te vas a ir a la izquierda. Vas a interrumpir izquierda. Somos a la derecha, ¿no? Gordo, ¿cuándo tiramos los Dummies? Cuando le quede un 25 o 30. Yo lo voy a caliar. Eh... Ok, limpe, 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 limpe. Berta, ¿a qué lado vas? Ok, vas con Doom. Eh... Damnare vas a la izquierda y vas con Banco. Ok, Banco. Eh... Al medio, lenguas todo el tiempo en el jefe. Renuevenlos cada vez que se divide. Eh... Y interrumpan. Interrumpan los roves, principalmente. Eh... Los chamanes igual pueden apoyar para interrumpir. Con los choques. Memnarch, tú puedes ayudar con los interrumpidos, si puedes. Eh... Y nada. Pónganse el healing set, los que tengan. Y... Eso es todo. No usen Dead Wish. No usen Dead Wish, chicos. Hasta que yo lo diga. No usen Dead Wish. Hasta que yo lo diga. Perfecto. Gordo, ¿qué decís? ¿Me sirve una nature media acá? ¿O me tiro la más grande? No, creo que una media debería sobrevivir. Creo. No estoy muy seguro. ¿Cuántos healers tenemos? ¿Sabes que tenés media, vos? ¿Lepros? Sí, dame, dame. No voy a preguntar. No voy a preguntar. Me abstengo. Ok, recheck. Entonces, solo ayuda con cualquier turn. Eh... ¿Ustedes duermen con o sin media, chicos? ¿Qué? Sí. ¿Te pusiste el vestido, troco? Yo no lo quiero. ¡Con contra! ¿Con? Con media, duermen. ¿Dume? ¿Estás? Ok, déjame. No usen Dead Wish at the start. No usen Dead Wish at the start. Espera por mi call. Eh... ¿Me tiró un... ¿Me tiró un Flask? Pero yo lo usé ayer. No, no. F*** de s***. Me tiraron un Mighty Arrache. No, 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 no. No me preocupes. Dead. Ok, Tugi. Tu... Tugi. F*** de s***. F*** de s***. Ok, lenguas. Espérate para interrumpir. Sé que no es la copia apenas salga. Excelente. Ah, le set focus. Ok, ahora sí. Eh... F***, 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 F***. Suba, suba, suba. Cierta. Sigan interrumpiendo, siguen interrumpiendo. Interrumpan. Excelente. Usan Dead Wish ahora si quieren. F***, F***, F***. Cuidado, F***. Interrumpan. F***, saltó. Parate, fingí muerte. Parate. Parate, fingí muerte. No tienen cuidado. Usen los dummies, usen los dummies. Dummies, dummies, dummies. Dummies. Uy. Estos eran muy rápidos. Interrumpan. Tanqueados los bancos. Tirate de bastión. Usen una pota retencia de gana. No. Vamos a tener... ¿Qué pasó? Están matando a huevazos. Están matando a huevazos. En el tono un ban, calavero. Dale amigo, le queda... Nada. Qué mil de vida nomás. Vamos, f***. Me tiró mal control. Me tiró mal control justo a mí, amigo. Estos son gigantes. Mira, ahora es super. Quiero armando los one shot. Quiero el 1HT Y al insta Esper, esper, esper No lo mataste, mató a 3 y después se murió Después se suicidó porque no pudo con la culpa O sea, mira, me culió el boss Pero agro No había lenguas, murió a Flicion que le tiró lenguas, supongo No, no, las copias van a castear a la velocidad normal El que no castea rápido es el original Pero los que interrumpen, solo tienen que preocuparse en interrumpir Y yo No tienen que pegar ni nada No, no podemos, no tenemos para matar a los controlados Tienen su CC, amigos, es instantáneo al lado de Fior Que los tienen al lado es instantáneo Y aparte se tienen que preparar para el Mind Control Ustedes saben que el jefe va a tirar al Mind Control en cierto punto Tienen que tener el dedo ahí Listo para tirarlo de una Cuesta de tener respeto Mira Que bicho tan mamón este Que bicho tan mamón este Que bicho tan mamón este Eh, eh, no buffeen todavía Nos vamos a stackear para buffear Tag with the square Para buffear Tag with the square Para buffear Tengo ganas de mandar a alguien más a interrumpir Por Doom Porque siento que es daño, mucho daño perdido Voy a mandar a... a Reaper Reaper, querés ir vos, ok Vos vas a hacer lo que hace Doom Básicamente el jefe se divide Y se van para los... para dos costados Nosotros seguimos montando del medio Pero vos, no Vos te vas con una copia La que tenga el oso Y... e interrumpís nomás No tenés que hacer daño No tenés que preocuparte por nada más Que interrumpir ¿Lo veis o no ves? Ok Listo Buffeen ¿Dónde está Messi? Yo interrumbo por banco en la izquierda Ehhh... No, vos saliste primero en daño Bolitas Que En todo caso tendría que mandar a Garten Yo Garten Can I ask you a task? Can act tan grosero I say buffy por putas, por favor vea ¿Estás escuchando Garten? Si, ok, si Ok, necesito que ir con la copia izquierda y solo interrumpa solo enfocarse en el interrump cada vez que lo haces no haces damage, no haces nada, solo interrump izquierda, por favor, izquierda, esto es izquierda, ok? donde estoy saliendo, esto es izquierda, ok? solo asegurando ok, chugas insta-fear a los controlados si es un melee, prepárenlo chicos nada, la verdad que no tiene mucha ciencia este izquierda me faltan 13 segundos, ok, estamos todos como no, estamos a jubia voy a ponerme pull 30, con eso yo diría que va a estar si, el tema cuando se divide es que el agro se reinicia tipo, si me falla el taunt, va a ir a matar a alguien pero bueno, con que cualquier melee le pegue al original ya salgan a algún rango, la verdad ah, pero me bupeo set focus si, pongale focus al boss, set focus yo entonces interrumpo la mitad, o que? si, 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 con todos que mierda, DPS, hinchar si, 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 si interrumpan mi amigo que joder ¿Qué carajo? Fier, 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 Fier Mataron a Raper ¿Vos está en Deadwish? Deadwish, Deadwish Mataron a MET Morieron mucho Sigan, 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 no me cargan Me rompan, me rompan la calavera Hay una que no está interrump... interrump, boys Please Fier, ahoy Fier Voy, voy, voy Pero tengo, tengo CD, 3, 2, 1 Uy, ya cancé el ca... ahoy no Interrumpan la calavera Si aquí ya está banco, ahí está banco ¿Y el daño? Pumpe, calavera Ah, no cancé lo mismo Ahí está el otro lado, ¿sí? Que bueno, ni ellos pulearon ¿Qué pasó ahí al principio? Hablen, chicos Quiero... así no se repite ¿Quién fue? Vamos a ir fuerte Ah, no Release Acupere a ver eso otra vez No me quedé sin pociones Lo que pasó ahí, yo no entendí Lo problema es poder snack ramas, no más Hay un lado que... hay un lado que explotó Reaper, ¿fue de tu lado? Ah, Reaper se murió Un lado No controla, no No controla No controla de primero No, no controla de primero Ok Mmm... Está haciendo falta años también. No, amigo, se están muriendo cuatro personas de uno al principio. Ah, ¿me interesa? Mmm... tengo tres. No quiero ir a comprar pasiones por tres. ¿Tu agua tiene? Ah... Ah, lo voy a interrumpir bien y listo. Voy a asignar a dos chamanes para ayudar. Eh... Pumpkin, vos vas a ayudar a interrumpir el lado derecho, ¿ok? Siempre que puedas. Regiran, vos vas a ayudar el lado izquierdo. Se supone que si... Bueno, al menos yo, cuando geleo con Adon, puedo tarjetear al jefe y... ...y gelear con clics o... ...over mouse. Así que apoyen con eso. Regiran del lado izquierdo. White Lotus, vos vas a ayudar del lado derecho. Memnarch, focus on interrupt left side, por favor. Try to help with the left side. Whenever you see... ...nobody is interrupting... Left side. ¿Cuál del lado de Berta? No estaba nadie interrumpiendo. El izquierdo cayó bien. Berta, mentiroso. Dale a... hacer release, huachín. Está cerca, creo que lo puedo revivir. Creo que... ...habiendo tanto War, no debería... ...faltar como para que le pidas a los heroes que dejemos de curar por interrumpir. No, pero las curas no son un problema ahora mismo. El problema son las interrupciones. Los Wars, todos los Wars se están pegando en el medio. Necesito interrupciones... ...seguras... ...en los costados. Y eso solo lo puedan hacer los rangos. De con un hechizo para interrumpir el rango. Porque solo hay un rogue en cada lado asignado. No puedo mandar a Warriors... ...a interrumpir a los costados. No tiene sentido. Pero yo no me estoy muriendo. No es que me tienen que hacer overhealing. Pueden... ...no castear un... ...un coso e interrumpir. Y después seguir curando. Yo también estoy con el... ...con el healing... ...con el flash. Así que... ...han... ...han la que le pido nomás. Un minuto. Sí. Sí, un minuto. Un minuto. Pero nada. El problema principal ahora mismo es... ...que está controlando a los que interrumpen. Así que... ...eso. Y segundo... ...que... ...bueno... ...el que controla mata a varios. Y eso no debería pasar. De nuevo, chicos. Warriors atentos ahí con el lado de Fear. Tienen lo más rápido posible cuando controle a alguien y... ...intentemos disminuir las bajas. Nada más. No hay mucha más ciencia. Lo que está fallando es eso. No hay mucha más ciencia. Tipo... Tipo... ...si quieren al principio no pumpean. O sea... ...atentos a... ...a ver el primer main control y tiran Fear de una. Y listo, amigo. Los más habilidosos. Céntrense en eso. Tampoco tienen AOE para sacar... ...que no... ...no le saquen el Fear. No tienen Willwing. Esperen el primer main control, chicos. Chill hasta el primer main control y después... ...pumpean lo que quieran. Ok. Raycheck. Creo que estamos todos bufeados. Ok. ¿Qué te falta, Raycheck? ¿Qué te falta, Raycheck? Si no... No. No. Muevo a alguien. Si controla Reaper... ...vas vos Doom. Si controla Garten... ...vas vos Bolitas. ¿Ok? Bolitas lado izquierdo. Doom lado derecho. De plan B. El último Raycheck. No se adelanten a mí. No mueven ninja pool. No soy la perra. Eh... Es más. Podemos hacer... Podemos intentar hacer algo. Y es que... ...que QWERTY se quede atrás... ...del... ...ah no. No. Va a ser mucho lío. Estaba pensando en poner una trampa congelante. Pero bueno. Es muy fogardo. Tipo ponerlo a máximo rango... ...de lo que pegan los melees. Y cuando se controla uno... ...que... ...lo congele uno. Pero después no pueden pegar los Hunters. No se. Bueno. Los Hunters también. Si ven a uno controlado... ...le pueden tirar un Scatroshot de uno. Anda. Prio... ...prio al controlado. Por favor. Ok. Voy. Interrumpa. Ok. Prepárense. Ahí viene el primero en control. Prepárense. ¡Figar! Lista. Fugó a Deadwish. 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 Te irrumpan. Ahí. Vamos. Se lo puedo sacar a mí no. F**k. Pero... Keep interrupting! Queden interrumpiendo a los costados. ¡Chamanes! Me controla... Fear! 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 Ya ya ya, congelado todo. Soy fear, soy fideado. Jaime quito el fear. Ok, me interrumpiendo. Interrumpan. Pasen todo, pasen todo, pasen todo, pasen everything, pas, 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 pas. Ricas botas. Mira chicos, era literalmente la prioridad del mind control. Nada más. Sí, sí, el agro ahí es horrible. Cuando salta, cuando se suelta... Si vos me tirás a un hallazgo, por alguna razón no me puedo recuperar. ¿Esas botas? Looten al jefe, todos looten al jefe que tiene una cosa de respetación. Lootas. Ah... Eh, sí, esa topa fue... Fue excelente. Bueno, gracias por tomar mis consejos. Funcionó. No creí que iba a funcionar, pero... Lo pudieron hacer. Va. Eh, música de porte. Eh... Era hecho. Esa era el final boss, literal, amigo. Un asco, así. Qué mierda. Qué susto. Eh, está aquí en ese encuadrado y lo rebufemos. Está en su cuerpo. Un asco. Bien, chicos, bien. A ver el daño. Kano. Tuliendo. Matamos Calavera. Figueroa. 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 Tiene buena armadura. Eh, te la doy. ¿Vamos a skipear o vamos a...? No, no, vamos a matar, vamos a matar. Vamos, vamos a hacer, chicos. Move, 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 move. Después hacen lo de la red. Menos poco tiempo. Queda una horita de radio. Ok, rebufen. Rebuf, rebuf, rebuf. Los muertos. Ok, metan fear. Voy, eh. Vos tanqueate lo que no tenga marga. O le tiran fear, da igual. Kidney shot. Eh... Amigo, roguers. Yo le esquivo. Otro gimme shot. Ok, sí. Claro, te lo malabas. No entiendo... El... 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 ¿Cómo lo escucha a roguers? ¿Lo entiendan? ¿Cómo, cómo, cómo? Eh... El scatter shot, sí. No... No entiendo por qué no. Digamos que maneja de más lógica que ver. Kidney shot. ¿Qué, lo resisten los NPCs directamente? Sí, lo resiste. Eh, ok. Eh... Go... 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 No march. For this trash please. Ok, jugado a... Jugado a Affliction se quedan atrás para tirar a huevo ya saben. Ok, ok. Ok, sorry, sorry. Sorry, babe. Respeque Respeque ¿Lejos? E-Oi, 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 E-Oi Ah, no, eh Hola, ¿cómo estás? Que mala suerte, supongo Pano Si, excelente Para ese atrache es buenísimo el trinket ese que regalaste No, no, que ver A-Oi, a-Oi, chicos Un meteorito vale verde Ah, bueno No, no, el meteorito es literalmente la mecánica de los Anubis Mientras más trash hay, menos peo Se divide Ok, A o B Aléjense, MLS El cielo van a todos al ronco, el ronco, todos los saben ¿Hay alguien sin montura? No se quedan, no te van en el piso, no, lo dudo mucho Ídolos, no creo Listo Eh, falta un atrache o un pro Una marquita Una marca Canoc y Stamina, porjo Y aprovechen y tomen En lo que puleo Si, che Vais nada, gales Pasen la roja Pasen la Ferrari Si Trampita ahí, y una trampita más acá Acá atrás, porfa, chompi Cuando puleo Imagina una rosa Jeje Ay, por qué me caen a mí y no tengo espacio Imagina, tengo una negra Ahí vienen, calavera es mío Agarren lo demás, no sé, arrénense Tanguelos ahí, tanguelos ahí Dejenlos ahí, dejenlos ahí, dejenlos ahí Dejen que lo muevan, chicos, dejen que lo muevan, calavero Si Ok A oe, aléjense Ahora si, vengan a pegarlo, vengan a pegarlo Vengan a pegarlo, vengan a pegarlo Es sólo al principio Si, bien Como pueden pegarlo Vamos con, um, calavero Jeje, no tenes aberto A oe, a oe A oe A oe, a oe Se murió Yo creo que tiró un burro y me O O Yo, where is the Cómo se llama la habilidad Que los haces quietos En el piso, el de los magos Nova Si Where is your nova Siento que no estoy pegando nada a mi, no se que me pasa Me están fichando todo, me asfixiaron algo eh Me asfixiaron algo eh, en el juego Me asfixiaron algo Yo juro que me asfixiaron algo Para derribar a la gente Después de fuego fuego, después de fuego fuego Después de fuego fuego Monten, monten, monten Tengo dos Hay un totem ahí 10 pulir, ven primero Que se Espera hay un totem Oye chiquita los totems Da, le saquen los totems Mont up chicos, montense ¿Porque Cali no tiene una montura? Uff, no sabe Mochina, agarrate una montura y aprendela. Cayeron como veinte. Caminé, caminé, caminé. Usá una montura fea, no te hagas el exquisito. Puedes traerlas todas aparte, flaco. Yo tengo todas. Ya puedes asumar tu, si gustas. Summon, summon, quiero summon. Adiós, fíjate. Fugo a Guadame trade por el belt del orto. Tengo problemas, no me fumen todavía. No, 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 que no, me vayan a summoniar, tengo problemas. Yo les aviso cuando me tocó salirme de la instancia, pero no tenía de fumarme. Ya, 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 ya va a salir de la instancia. ¿Dónde vos pregunta? Eh... Damnare da metrín por las botas. No es que te las doy. Porque... Son... Bastante parecidas a las cromáticas, solo que tienen un poco más de estaminos. Pásen full defensiva. Es una banda de estamina esa mierda. No, no quiero Wachin, vos sos muy ladril. Pasen los ítems y listo. Somos todos guildies. Vamos a Doom, vamos a Doom. Ok chicos, vamos a matar Calavera. X. No, bueno, vamos a matar solo Calavera. X y Diamante van a estar en Fear. X de Fugawa, Diamante de Affly. A X le pueden traer Raizer si quieren también. Vamos a matar al jefe después de Calavera. Vos, After, Skull. ¿Quién agarraste el jefe? Agarralo vos. Igual los rogues le van a tirar Kidney. En orden. Empieza Doom, sigue Reaper. Sí, sí. Empieza Doom, sigue Reaper, Banco... ...y bolitas. No sé por qué goletas, pero... No, Garten no pega mucho. ¿Quién pega menos, Garten o Wegasus? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Garten and Wegasus, do... Do a roll for Win Fury. Roll. Roll. Garten. Ok. Ganó Garten. Sí, Garten. Me parece que pega más que Weasus. Ok, 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 ok. Chicos. Eh, bueno, ese es el orden. Empieza Doom. Es el orden de los grupos. Empieza Doom, sigue Reaper, después Banco... ...después Garten. Y después bolitas. O sea... Vean que el primer... Todas las marcas las usan en el Kidney, chicos. Necesito que hagan nada más los robes. Necesito que el jefe esté todo el tiempo stuneado. Lo más... Lo más... ...tiempo posible. El más tiempo posible. Ah. Le engoló la traba. ¿Esto qué? ¿A cuál le doy full stun? Ah, al jefe. Ustedes vayan al jefe de una. Ignalen calavera. Necesito que lo stuneen y que no mate nadie. Ok, Fygar diamante. Se lo saben. Y raíces X o Fygar X también. Listo. Yo caleo cuando ya. Dale. 5. 4. Eh... No, no. El jefe. 1. ¿Habrá en la mata? ¿Cómo? No, 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 no. Me tengo le tocado, me tengo le tocado. Pénganlo por la espalda. Por la espalda. Dale aviso. Voy, voy, voy. Ya, 5. Sigue el next. Depende del siguiente. Ok. Banco. Terminan calavera. Go boss. Alguien que lo stunee. Ballitas. Kidney. El que sigue. Ripper. Kidney. Intercepten los warriors. Aléjense, aléjense, aléjense. Aléjense, aléjense. Bueno no voy, bueno no voy. Diréjense. Ah, que es el menor que no stunee a natin. Los kidney, amigo. Kidney. Momchines. Literalmente les dije que... ...stuneeen, amigo. Usen las marcas para stunear. Porqué es tan difícil que le entiendan, amigo? No entiendo. Reviadum. Muchos muertos. En mi misión. Eh, Fygar? En diamante? No esperen, esperen, bueno. Ah, morí la mitad de la raid. Mano en atrás, mano en arriba, mano en arriba. Die. No. Guay, pum. Cuid a buscar un pancito rapito, estoy muriendo. Ok, que use ang, eh, pumkin. Vamos a tovar en el regeram. Nooo. Ah, así que iba por vos. Ah, está regeram, no lo veo. Ah. No, no lo veo. No, no lo veo. Vamos a... Seguro... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Mero Doom Reaper, y ustedes se van a dar cuenta que es su turno porque van a ver que el jefe va a estar pegando Lo ideal es que no pegue nunca Y podemos meterle una cadena de Kidneys, si alguna falla necesito que hablen o lo escriban rápido O se hagan una macro que... Que diga algo, al menos Un Wicaurus ... Este es el Dome No estamos entendiendo Ok. Tus amigos te van a abandonar. Probablemente sí, si los distraen al jefe quizás. Pero hay algún robo y que distraiga al jefe. ¿Lordy Wild tiene casi 40 años? ¿Qué? El Ibai tiene 29. Sí, bueno, pero Ibai está gordo. No, tiene casi 40. Tiene casi 40. Les voy a pasar el meme que acabo de ver. Oh shit, what the fuck. Gracias, Wild. Sí. Nadie vio lo que acaba de pasar. Absolutamente nada. Nadie vio. Yo de hecho no sé qué pasó. Voy a ignorarlo. No pasó nada. Te creo. Nothing. Solamente tres personas se dieron cuenta. No sé el resto. Gracias. Entonces, ¿funciona el extract en la ex agente o no hay chance? No. ¿Algún rode? Muerta Julia, por otra vía. No, esos que están al fondo no hay chance, me parece. Bueno, hagan release, chicos, los que están en el medio. People in the middle, release. Muerta. ¿Por qué estoy en combate? Aprovechen ahora, Riven. Ah, what? Hagan release, chicos, se fue. Corta. ¿Se buggearon? Aprovechen. Aprovechen. Monta pidieron. Monta llevaron. Selected Shader. Pulea y fingí muerte, corte. Así se buggean. Y puedan revivir. Como un chat. Ay, oh, pío. Veo dedos. Pero... Se resitearon. Se buggeó uno. Están matando a todos. No sé cómo agarran agro, pero bueno. ¿Estoy muerto? Sí, estoy muerto. Voy a hacer release, amigo. Vamos a hacer release. Release, release, release. Amigo, los que están muertos, release. Release. Está muy larga esto, la puta madre. ¿Están matando a todos? Sí. Están matando a todos, en efecto. A ver, release, 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 amigo. A ver, release. Igual la reparación sigue existiendo. Uy, que me perdí. Igual las prendas siguen rotas. aquí está ¿alguien pulió? ¿tú qué crees? no sé, me das la duda ¿qué crees de pulió? pero no sé por qué ¿cómo que no saben por qué? ya escucharon yo no escuché nada yo estaba viendo un video de un medio jugando un cubo de Rubik o sea, yo vi un jugando de pulió ajá ¿really? ah, ¿realís chicos? realísimo, y vamos todos caminando todos los que están muertos vamos, vamos, vamos creo que me pueden revir mucho más rápido mucho más rápido DaxiService en cero cobra por portales Big Berga ¿a dónde? cojo los primeros eh, sí, supongo ¿quiénes están acá? ¿qué tenemos acá? tenemos tenemos a Reaper y a Banco ok, va primero Banco no, va primero Reaper y después Banco después se tiran Vanish, chicos ok, really check ok ¿están conmigo? ahí viene Rawly ¿hay alguien más atrás en la entrada? venga, vamos a hacer venga, 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 venga venga, venga, venga ya viene pul venga no está Doom, por cierto no se moviamos eh, Chum ¿cuál es el primer? сколько ¿a dónde están, Huagazos? ven ok, voy a ver alguien en ti iré a alguien en ti no te preocupes se está echando para acá no está no hay quien puler hay robes amigo, ya hay orden ok ok ah, el orden era ese ah ok mejor Run with us, run if you're here Capita donde nos subimos siempre para evitar que nos pulean ¿Por qué Messi no tiene montura? Porque tiene sus piernas Ok, sumonen a los que hicieron la cosa, si les resistió el Vanish, corren hacia la entrada nomás Resumo a Reaper, porfa No hay solo un short Creeper, en combate Release, release Somos la Reaper, si queda Shard Si, no dije nada Queda Shard para sumoner a banco Haría que dar una, técnicamente Creo Creo No 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 Lepros, reviví. No puedo. Reviván a Lepros. Su cadáver está por acá, en teoría. No sé, pero bajen de ahí, chicos. Bajen un toque. Bajen, bajen. Calm down. Creo que lo están tapando. Májense. Bajen de ahí, chicos. Move. Májense. Bajen de la montaña. Calm down. Ahí está. Creo que le pisó mierda. Es tu cadáver. Ok, sumo a la banco. Queda el último yardo banco, así que te toca aceptar el summon. No me cagues. Nice. Ok, buffen. Full buff. Vamos de nuevo, chicos. El orden va a ser... El siguiente. Me provoca... Me provoca... Me va a cambiar talentos. Y de la otra forma puedo stunir más rápido. Por si alguien falla. Necesito que los rogues... Siempre con el stun, amigo. I need rogues to use kidney with five combo points. Amigo, no necesito que hagan nada más que priorizar eso. No me importa si no pegan o lo que sea. Cada vez que tengan cinco puntos, úsenlo en el kidney. Yo puedo cambiar talentos para tener más posibilidad de los combos más rápido. Ah, no suena mal, pero si quieren... Y bindenla y apretanla si resistes. Y no vaya que no hablan. Ok, mismas mecánicas. Diamante y X van a estar ceseados. Calavera. La vamos a matar de una. Y después ser jefe. Lepro. Fugawa. Wild Lotus. Cogia. Oito Lopus, Berta. Hubbia. Lotus. Lleveme pul. Lleveme pul. Mi Mapicy, le griten los Lotuses. ¿V przed. Yo me cambié de talento entonces si tengo posibilidad de pegarle stun antes de que cualquier otro yo aviso para que guarden el stun ustedes por si las flas Las flas Hace frío No, no, no hace Se ponen los CC, los Warlocks Vamos a causar Vamos P No tiren, no tiren a OS Dejen que los alejen Traigan al jefe un poquito mas cerca Robes vayan al jefe Warriors con calavera Ok Reaper Uy lo Caliparle Bolitas, evasión Mantena, calavera, abierta Eléjense 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 Interceptor Interceptor Pegan por la espalda chicos Eléjense 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 Que sea, man Kidney Pasen todo, pass, va, pass, pass, pass Calavera, calavera Venga, venga, venga Todo eso es nato resist Me gusta Pasen todo, eh, pasen todo Lo voy a roller, lo voy a roller No Taunt Interceptor Calavera Un warrior Casi me mando a donde esta la trae Sigamos con No porrito El guau guau murio No, no, bugueadazo mal el agro amigo, te lo juro No, no, la tontilla, le pegué dos críticos y te lo robé La tontilla después, admito Bien, chicos Jefe de mierda ¿Qué no has visto a un countertopiar, Trusco? Primera vez, guachín Sí, como más de 10 veces ha pasado No Jeje Vete quieto, hijo de puta No ¿Qué hace el ladrón? Nos quería ninjar Me olvidan la gente Esta parte es fácil, chicos Stack with Square Pasen pegados a la izquierda Hack de left side No, no se que donde el agro, pero el agro estuvo muerto Y no se, habrán fixiado algo, porque me está costando A ver, me voy a poner full lavas con los guantes de ledo Vamos a ver qué onda Con los, ey, con los, con los que no tiene sonar, eh Gracias, por recordármelo Esos guantes que no tiene sonar Ok, esta quédense, chicos Vamos, 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 vamos Es trash nada más Move, 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 move Carta Tengo sed Vamos Ah, mira, estamos bien todos Go, 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 go Caminando, caminando, caminando Caminen, caminen No, no los suceden, chicos, no los suceden Dejen que caminen No los obtenen, no, nada Peguen y caminen Puro en calavera, obviamente Fueron a los, a los, a los range dps Están Ahora estoy iniciando No, no, esto es por estar Yes, de hecho No puedo usar de agas, claramente Tira la inervida, men, la verdad. Ya. Ya, mismo. Ya. Ya. Ahora. Muy tarde. Tirame la bomba, men. Helemonos de azote. No. Vuelvo. Vuelvo. No. Vuelvo. No. No. Vuelvo. 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 Es una bombilla. Vuelvo. 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 No lo caes, no lo voy a hablar Ah, estuve muteado todo este tiempo ¿Qué? Caminen, caminen, caminen Caminen, vol Dale Berta, a moverlo Volvió al pymida, dale amigo ¿Eh? Volvió disasiado Sí, volvió al pymida amigo No soy pymida ni cual Volvió autista No, no es allá de él Trae a Nahona amigo, falta alguien que hable Yo suene a la ver a Wife y a Nahona amigo Una misma persona, por eso es que me muerto aquí en el tiempo La relación de atrofa nos mató ¿Qué te dice? O sea, amigo, con Khaifu casi en los Jare no tiene la V ¿En serio? Ni con una Vile No tengo... No tengo... No tengo recuerdos del primer Jare No tengo recuerdos del primer Jare ¿Cómo fue la...? ¿Cómo fue el primer baestras? Eso sí, a ver si lo tengo Lo hicimos casi como el séptimo try ¿En serio? Que yo recuerde, lo hicimos... No... 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 Ah, claro, claro Pero una vez que vinimos muchas semanas ¿Fue la segunda semana o tercera? No creo Ajá Sí Luego... Cuando pasamos Como ya era muy tarde Porque no estábamos mucho con Vilestrass Eh... Hicimos intentos, o sea, de la trash De la supresión Llegamos a tercer bot No sé... Eh... Y la siguiente semana ya... Ya volvimos Ahí donde llegamos hasta Chromagus ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y después con Chromagus Y después con Chromagus Creo que dos semanas O tres, ¿no? No... Subimos solamente... Creo que... En los primeros intentos No salía Eh... Luego fuimos full buffo Lo cogimos y tiramos Nefarin Amigo Así, listo No, no, no Matamos a Chromagus Pero le hicimos entrar a Nefarin Ah, y no podíamos con la trash No podíamos con la... No podíamos con los dragones Del principio No, voy a los esqueletos, a ver También Ah, ese que recuerdo ¿Eso fue un bug? O... No ¿O era así? Era así Creo que era así No dudas, era demasiado Ok, chicos Eh... Escúchame Pegamos todos, normal Eh... Me tanqueas cuando sea necesario Berta te agarra a los bichos Como off tank Matan a los bichos Los wards cuando puedan Healers Eh... Juren a cualquiera Que te le transporten acá En las redes, por favor Así se llevan agro Y después lo matan los melees Eh... Gusanos Máxima prioridad Voy a matar uno con calavera Los otros dos van a... Meterle fear Si vuelven a salir Eh... Marcas uno con diamante Y el otro va a ser de Fugawa El que no tenga marca Calavera se mata Diamante fear Y el otro que no tiene marca Fear de Fugawa Eh... Ruben a los que están muertos Recheck No lo quiero No se lo diga No se lo diga Vamos Muy peques amigo ¿Cómo vamos a vivir ahí? Muy cool Pero ¿Por qué moríamos? No me acuerdo No estaba daño No estaba daño No estaba daño No estaba daño Y a veces morían con las bombas Pensaba que yo quedaba top 5 en esos tiempos Y la guild era no edita también Si, de mal asalto No creo que no le pequen No Eh... Chompa atento Y si salen muchos gusanos Es para paquetear Yo agarro Yo agarro otro paquetear Agárrame Oh shit La verdad me da miedo pegarlo Ya me da miedo Muy suce el agro ¿Está recalado? Parry No me sirvió la... Agarren un bicho Gile, gile Gile la aberta Gile la aberta Están agrediendo Vamos Guarden los EF para la paz Ejecutar Para el 50% Save EF por 50% Están por salir gusanos Atentos Que hay un bicho acá Me está pegando Atacate a los melee Escapó Aca al lado Aca al melee Maten los bichos Ok, gusano No veo a ninguno No veo a ninguno de este lado ¿Dónde están? Arriba 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 Es el único Ah, metenle Fier 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 Kile Skull Chicos, maten Kale... Voy a agarrar Maten a los bichos El otro está... El otro gusano es suciado Ok, maten al jefe Kill vos Kill vos Kill vos Parry Parry Tengo otro gusano Tengo otro gusano Tengo otro gusano Maten, maten al jefe Maten al jefe Temparen los OV de Fier Los guarden Quité a uno Quité a uno Quité a uno Quité a uno Nice Pasen todo Terminen de matar Terminen de matar Terminen de matar los bichos Mira, está Che Está... Ah, está Che Está Che Está Che Pasen todo Pasen todo Pasen todo Ok, eh... Govisillos Pónganse el equipo Pónganse el equipo ¿Verdad Torres? Si, capitán Ah, Rivieron Agamortes Por lo tanto Jejeje Ya responde solo El Caragos fue eso, Trosco Si, capitán Si, señor Si, señor Si, señor Dime Ray Maldokely Si, papi Si, papi Si, mi lord Killian de cadencia, mía La puta madre La puta madre Si, mi dios Si, mi dios ¿A quién le decían eso? Me suena algo Que he escuchado antes Vuelve Vuelve Te tienen que decir así Cuando calean, mía Jejeje Si, no, no lootean Si, no, no lootean Si, no, no lootean Pongo esto acá Esto iría a dormir, eh No, no Oh, ya me cari con esos P de la puta No, no Quedan a dormir, ¿quién? Tocan Las burres Las lagas Y... Alta el trio Alta el trio Alta el trio Alta el trio, gordo Vamos Juju ¿Pero ferro era Juju o no? No, no, para Juju necesitamos Juffos Se caen a pedazos con el daño ¿El autos? ¿Dónde está el autos? Pasa en recón, pasa en recón Están en culimero. Affly estás abajo, cada día más abajo en el recón. Yo estoy arriba de 1, 2, 3, 4... Tengo que meterle piedra a tu gusano de lorto encima. Cuatro DPS. ¿Cuánto NR tenemos que tener para este bicho? Estoy arriba de cuatro DPS, amigos, son malardos. Acá ganan todo el NATURES que puedan, amigo. Tienen que aguantar. Tienen que ser la primera pota de resistencia. Use the first. Mira, ¿qué pasa a Messi, amigo? El coso de Messi está malardo. Rolea el collar del primero para que lo ocupen acá. Bueno. Roleé mi collar de NATURES. Quiero. Yo también quiero. Wisp. Va a ser traído a Jujo hoy. Trio. Hoy trío. Jujo vamos a hacer el lunes. Pull buff nomás. Jue. Eso es de DPS. Está para Kale, amigo, que no tengo un carajo. ¿Pero Kale va a venir? Te lo doy, eh, Kale. ¿Pero venís? Te vas al pelotudo. Sí, amigo. Arranca a venir. De Kale, dejas el te arrogar guachín. Tienes las lagas, Kale, amigo. Finalmente. ¿Tiene el aceite, amigo? Todos con el aceite, eh. Frost, toile, everyone. Sí, sí. Ah, yo trae la tacas y las trae. Eh... ¿Dónde está el neck de los... ...de los gordos estos? Ah, a roll. Casters. Espero. Aoli, vos no usás natu-res, amigo. ¿No usás eso? No va a kill... ...latino. Los healers vayan... Los healers vayan con su build normal, chicos, acá. No necesitan. No necesitan natu-res para casi ninguna pelea. O sea, prácticamente. Dame trade, Aoli. No se preocupen, pero en la torre es ustedes. Puren nomás. Pasa que... ...le sacan mucho más provecho a sus sitios normales curando. Bángase los... ...los... ...los tul... ...los tulazos nomás. Ok, ready check. Chamanes, frost shock, rango 1. Vamos a dividir los grupos. Miren... ...eh... ...el boss... ...está como en un... ...en un área circular. Ah, no. Qué paja, amigo. Debían ser... Ponerle... Damnare, te vas como para la izquierda. ¿Qué sería? Sí. ¿Nueve? Sí. Las nueve. Las nueve, bueno. Vos te vas para las nueve. Eh... 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 Trosco va a ir a... ...hacia las... ...15. O sea, a la derecha. Jajaja. Y Messi... Jajaja. A las 18. ¿Se entiende? Eso va a ser la división para que ustedes se muevan y tienen... ...harmstring a todo lo que puedan. Tienen que moverse en dirección al reloj. Van a esperar a que se junten y van a tirar... ...eh... ...zapper. Che, me olvidé de traer la zapper. Alguien me... Alguien me da. Yo siempre doy. Compro. Compro zapper. Yo también quiero... Compro zapper. Compro zapper. Compro zapper. O voy a buscar, voy a buscar. Hago un portal. Hago un coso y voy a buscar. No hay shorts. ¿O sí? Sí, sí. Tengo 33 ahora. Ok, voy, voy. Portal Memnach. Quick. Faster, bro. Come on. Confíen. Anywhere. I don't know. Your house. Portal to your house. Faster. Portal to Walter's bed. Bedroom. Ah, Walter, amigo. ¿Dónde está Walter? Mi amor. Joaquin Walter. ¿Quién sí es? I'm gonna be on the rate. Pelota. Igual hiciste. Cuando haces el evento re tarde la gente se pone muy pelotuda, amigo. No sé qué onda. Quieren ver el evento un día antes. Ah, bautistas. ¿Quién necesitan? ¿Cuántas zappers, chicos? Eh, yo quiero una. ¿Qué más? Traerles, por eso hoy acá les quiero estar pillando. Ok. ¿Qué más? ¿Quién más zappers? ¿Quién más zappers? ¿Quién más zappers? Ya, Walter. Ahí está Walter, amigo. Ahí está Walter. Ahí está Walter. Esa es cascasa. Qué bola. 28 segundos para saltar el sumón. Aaaaaah. Llegué, llegué, llegué. ¿Yo voy a reparar mi armadura? ¿Qué? Corre, corre, troco. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, ahí sí. Listo. Dame 3, dame 3. Dame 3 por zappers. 8 dividido entre 5, ¿cuánto es? Toma un oro. No, no, chico, me la... Dame 2. No sé cuánto. 3, 3, 3 por zappers. 3 para los zappers. Rápido, rápido, amigo. Ya tengo todo el día. 3, no trusco para los zappers. Cuadrado. Ahí tengo ching. Eso sale... 3, 50 cada uno. Dale, vele. Fat. ¿Quién más quiere esa perra? Trade. No, fuck. Qué grande, Messi, amigo. Me aprendo. ¿Puede recheck, chicos? Se tiene hamstring o lo que sea. Pónganse la frost oil Frost shock todo el tiempo Chamanes Renuevan los totems de veneno Siempre que puedan Voy a poner uno Voy a poner a wild lotus En el grupo de healers Lepros pasaste a healer Para esta mierda Z, z, z Y si no haces nada Es mío acá Mato una baba No más querés Yo voy abajo entonces Claro voy a ir a repetir Damnare A las 9 Trosco A las 12 Miller A las 15 Y Messi A las 18 Canoc y Kale Y Wegasus Busquen mocos Y tienen el handstring ¿Qué te iba a decir? Se mueven en Dirección de reloj chicos Los que vamos a tirar Handstring ¿Ok? O sea hacia la derecha 18 es abajo Pensad en el reloj 18 sería acá Donde estoy saltando yo Básicamente ¿Qué horror tiene? Estras Tanqueo yo Tanqueo yo Me da una pata Ok Debe mi pull Debe mi pull 30 Me da una pata Dos Usen su poti de resistencia De Natur Van a servir en el medio del try Recuerden renovar Los totems de limpieza chicos Pongan el totem de resistencia a la naturaleza Y el totem de limpieza lo renuevan cada vez que castea la mierda Se ven todos feos con la arma Debe. Se ven todos feos con la arma, ¿verdad? ¿Qué? 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 Peguen en No peguen en Berser Chicos Peguen en Battle 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 Stance Frost Shock Frost Shock No no me abrí Ok, realtor. Totem, ¿está tú en limpieza? No tirá, no tirá Tenés cuidado con la nube Ah, Vicente, no te queme haciendo... Ahí está ¿Está tú en limpieza? Juegá sus cales y usen otro apuesto de resistencia a la naturaleza Levántelos chicos, levántelos, Killers 3, 2, 3, prepárense para cambiar, usen otra pota de resistencia a naturaleza, use the other, ok, cambien de armas, cambien de armas, cambien de armas Change your weapons, ok, van a cien, yo voy de arriba, Messi de abajo, Dandale a la izquierda, Mila a la derecha Harmstring, Harmstring, Harmstring todo lo que camine, Harmstring, Harmstring a plena Dejan hacer algo es, zapper, zapper, zapper Que no se punten estos, que no se punten, hay uno corriendo rápido acá, amigo, que le pinta No, no se punten a la puta madre, amigo, los Harmstring, dale, los chamanes también, con pros shock, amigo, ralentizan Fuck, fuck me, que por qué se murieron tantos, que pasó, como se mueren, gordos, si tienen la pota de resistencia a la naturaleza Comieron la nube Dios mio Chill, chill, chill un poquito, levanten a otros, cool Usa poti de resistencia, que se quito Usa, usa en otra, usa en otra Usa en otra, eh, natu rest potion, pónganse las dagas, chicos Pues ahí, que lo hace No, 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 no Peguen en battle stance, no peguen en berser Están le haciendo daño al peo Se hizo de tres Vamos, vamos, vamos Prepárense para cambiar de armas Ok, cambié, cambié, cambié No, hace justo un moco de mierda amigo, hay uno que no ralentizó a nadie, lo sé, los detesto amigo, cualquiera puedo haberlo killado, cualquier cosa, no lo hicieron. ¿También vamos a atacar? Sí, también, atacar, atacar. Usen otra potes si tienen, totem de limpieza, levanten los killers, posicionan de maná, battle res en jugia, battle res, battle res, rápido, rápido, ya. Totem de limpieza, innervate en jugia, innervate, innervate en jugia. Protosshock, Protosshock, rango 1. Me dan una Protosshock, me tiro al afton. Protosshock, totem de limpieza, renuevenlo. Vamos, vamos, vamos. Usen otra pota de resistencia a la naturaleza, chicos, si pueden. Preparense para cambiar armas, por favor curen los que tienen poca... muertos, ok. Vamos, vamos, vamos. Ok, cambien, cambien, vengan a pegar, vengan a pegar todos, todos vengan a pegar, vengan a pegar todos. Todos, todos vengan a pegar con los bastones, amigos, peguen con los bastones. Listo, pasen todos, pasen, 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 pasen. Uh, amigo, el arma. Para ver tan, ¿no, chicos? Revivan la gente, revivan la gente. No, amigo, esto puede salir mucho más clean si ralentizáramos a todos al principio. Pero bueno, faltó un moco ahí, vino a todo gas. Literalmente lo vi, no lo puede. Vino, vino, vino directo, vino así. ¿Con ese ruido? Nadie lo detuvo. No, Ripper, eso no da tu dada, es el otro. El moco con el instinto de supervivencia. Ese moco casi nos hace wipe, ya. Che, amigo, dije, pasen todo. ¿Qué son, sordos? Yo dije, pasen todo. Me traigo. Me traigo, me traigo. No, pero no le va a hacer daño. Solamente cuando está congelado ahí sí. Ah, él dice el moco chiquito. Ah. Pero cuando está congelado, nada más. Trade me, trade me. Callate, peluano. Dale, Brigitte. Brigitte. Este tipo viene y ya le quiere llevar los bindings. Juegasus, trade me, trade me. Ok, go trio, chicos. Y ahí nomás. Creo que todo el mundo odia hace boss. Tiene que ser igual a matar. Lo creo que me importa. No pregunté. No pregunté. Ah, sí, ok, ok. Kale. Fugawa. Capo, pasa eso. Me das al boludo. Oh, tío, no pulen, no pulen. Esperen que lleguemos todos. Amigo, no cayó más ítem de quest. Estoy ganado de subir. Para que me den los tornillos de... Ahorita en la detrás de adelante. Si es para Fuguran. ¿Quién ganó shit, amigo? Kale. Brigitte. Brigitte. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Bueno, vámonos. No, queda un trade pospura en las pelotas. Vamos, vamos. Cámese el equipo, cámese el equipo. No se olviden. Acá. Chaco. ¿Qué onda los que murieron? Yo no tengo drama. No tengo drama en dejarle el cozo abierto, eh. Mi pop de caster. Un poquito mejor. Pero nosotros en Beast usamos la espada y la offhand de gemelos. Vos usas eso. ¿Vos deberías usar algún arma de hit? Acostate, Johnny. Tiro agobetado. No tengo. Tiro agobetado, en verdad. Tiro agobetado. ¿Para qué no tenés? ¿Para qué, Gord? ¿Por qué querés usar? La... La mató igual. El marco murió. Miada, nomás. ¿Qué onda la revisto con el... ¿Date el red más bajo, amigo? Es que todos son de las semillas más petes. Te vi, eh. Uso, pero una membra. No sé. No sé. Estás fichoso. Vieron cuando dije lo... Vieron lo que dijo cuando él... Me retracto, amigo. No le quiero dar el arma abierta a ver. Puta madre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por ahí lo buffo, amigo. No. Trollé. Viste por acá lo buffo. Por favor. No vive ni perdón. Eh, pero... Si ya haces arma... Ya va a poder agredir a la flip. Ya... Ya si ibas a perder en cosa, amigo. En la primera vez que fue de aquí. Ah, amigo. En mi año... 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 Ajá... ¿Cómo van a沒 de!? ¿Todo hasta agro con qué? ¿Todo hasta agro con qué? Ha no. Tengo una... rófava, amigo. El... El arma. Está amresangrado. Te hanpunkeín al amigo. ¿Ale cada... No le cabe una. A Punky Ustedes dicen que Que las Volts que tira de Natur Vean mucho más Si no tienen el equipo de Naturaleza También es un mito, eh Eh, porque A mi me reculean Me ha roto un día 20.000 de vida Jajaja, claro Eh, lo que estoy diciendo es que no le bajó nada Jajaja Pasen los cosas amigos, pasen las capturas De los que se murieron, eh, al principio Fichadazo nomás Ya saben Montense, montense Bueno Miller, te vas a looteado por morir y te llevo como un pet O no tienen equipo O no usaron la poti O se murieron por Con la nube Con la nube Con un pet Se murieron Se murieron por la cosa de veneno en el piso Ok, déjame pull Pullera primero Doom Después Quarty La gente que está hasta las muevas, eh Monta Lotus, te estoy viendo, dale Con la nube Voy a equipear esta Si, vamos a equipear Si, vamos a equipear Joder Corran, 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 corran Corran, corran, corran Me bajaron de la montura Big Berta, suicidate Liberen, liberen 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 Solo es un bicho Solo es un bichito El que lo tiene Berta Liberen que es el Andrade Liberen que es el Andrade No hay nada No hay nada Pasen Hay un bicho que se fue Para allá No sé qué pasó Va un bichito Va un bichito Va un bichito La mierda No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Pasa mejor Pasa, pasa Fue a mi hayportellado Ok, vamos, vamos, vamos Nuke, calavera Tequila, agarra Sanaré Diamante Diamante, fiar Tomen, tomen, tomen Tranquelo, saca abajo de esta cosa Me resistió Ay, a mi tambien me resistió Quiero me resistir De resiste a los dos ¿Alguien tiene agro? No resistió, hasta el... Dejame, Bullkins, vayan caminando chicos, los que están muertos Somos una calia Venga, 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 venga Vengan a tirar Fierr y todo eso Atentos Hay que continuar Kidney, Kidney en calavera Fierr, métanse abajo Aquí no los empujan A Perú Me resistió dos veces hasta ahí Down, down, down Kidney, Kidney, Kidney shot Kidney shot de esta cosa, me vas a tenerla Go x Go x Vamos a sacar la vera Después de esto ¿Dónde está? Acá Y quedamos con este Oh f**k Ahí están los de abajo del decho Kidney, Kidney Kidney Kidney, Kidney Ah, que ca... ¿Cuánto te salpaces? Sí. Como rayos. Vean a la gente. Como rayos. ¿Cuánto quedaba de la segunda? Bueno. Talavera. X. Diamante. Luna. Tienenle raíces a Luna. El que no tiene Marques Feared. Ponete una trampa acá. Ponete una trampa acá, chompy. Uh, qué rico. Agarrate X. ¿Por qué hay mucha gente de lejos? Ah, por mucho me refiero a Doom y a QWERTY. Toma una Doom fast. No, no, yo llego. Acá están los puntos. Ok, trampa a QWERTY. Todos atrás, todos atrás. Back, 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 back. Bolea a QWERTY, donde quieras. Luna es de Brigitte. Tirale raíces, porfa. Brigitte. A Luna. No puedo. Kidney, Kidney, Kidney. Kidney shot. WTF, y las raíces de luna? No, guachín, no. No, ya están melee. Kidney, Kidney a la X. Kidney, Kidney. Stunen, chicos, usen CC. Usen CC. Calavera, calavera. Stunen, stunen, stunen. Uno es de stun. Berta, agarra Luna. Calavera, calavera. ¿Por qué me mataste? ¿Por qué me mataste? ¿Cómo mataron a una weygas? Calavera, calavera. Trampa, trampa, trampa. Ok. Calavera, calavera. Acá, chicos, no vayan. No salgan. Vengan acá al túnel. Van a seguir volando hacia el boss. Al punto. Volen la otra cosa. Hasta acá. Wait here, wait here. Esperen acá, esperen acá. Volen la otra cosa. Miren a donde terminó Brigitte. Uy, por fin una misioncita. Se miren donde quedó Brigitte. ¿Dónde está? ¿Dónde está el item de misión que cayó? ¿Dónde está el item de misión que cayó? ¿Dónde está la esquina? Aquí, aquí. Acá, acá, eso. Riona, Brigitte. Uy, sí. Con eso subo, amigo. Estoy a un pixel. No, no. A una barrita estoy. Dale, Brigitte. Las raíces, papá. No peches ahora. ¿Dónde está, amigo, la misión? Aquí en la esquina. Esta no es una esquina. Era un concepto de esquina raro, chicos. Tampoco, eso no parece. X. Luna. Que hace jubia por ahí arriba. ¿Qué? 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 Ok. Bueno, Luna, que sea de Berta. Tirale raíces, Berta. Poliá, Gurti. Todos atrás. Poliá, Gurti. Poliá, Gurti. Poliá, Gurti. Trampa, trampa acá. Ahí está. Go. Poliá, Gurti. Poliá, Gurti. Poliá, Gurti. Poliá, Gurti. Chomp. No importa, amigo. Continuemos. Poliá, chomp. Todos atrás. Todos atrás, chicos. Back. Todos atrás. Tienen que vengan al túnel. Qué huevote que tiene ese cazador, amigo. Dale, Berta. Raíces. Más. Kidney, Kidney, Kidney. 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 Stuné, no importa. Stuné, Stuné, Stuné. Ponen acá, ¿no? Pero si Stuné, ¿no se supone que le saca el control? Pero no spames, amigo. Tienen que renovarlo cada tanto, nada más. Tampoco es que te saca tanto maná, a tirar raíces. Pero no te transformes. Tirar raíces, nomás. No, no, no. Ok, reviven a la gente. Tienes la primer pota resistencia a la naturaleza. No, no queremos. Y usé first one. Bueno, nos vamos a meter todo el equipo en ERR, más bien, para asegurar. Podríamos. Pónganse en ERR los que tengan. Yo no lo voy a tanquear con ERR porque pega una banda a este jefe. Kanok anda a tanque. Y... ¿Qué más quiere tanquear? ¿Any tankers? ¿Alguien quiere tauntear? No. No, no. No, no. Vayan con el equipo normal. Vamos a pumpear. Van a usar todos los E's de entrada. You're gonna use every CD at start. Recklessness y Deadwish. Vamos a matar a Calavera. Después a X y por último al enano. Tremor. Totem Wind Fury y Totem de limpieza. Eh... Interrumpan a la X los chamanes. Los chamanes y los magos. Mage. Chamans. Interrump. X. Eh... Y tienenle lenguas, porfa. A Calavera tienenle... Tienenle Recklessness. La otra vez quisimos pumpearlo y nos terminó haciendo K... 100 NR. No, confíen. Con las botas deberían aguantar. Vos tanqueas X. Andam Dare. Kanok. Kanok, eh... Te agarrás Triángulo. No, mentira. Eh... Berta, vos te agarrás Triángulo. Intenta hacer lo de los E's. Pero no. Que te curen. O sea, que no cargue a nadie más que a vos. Kanok, vos te taunteás todo lo que... Lo taunteable. Que no maten a los healers. Claro, ya sé. Ahí está. Ahí entra Kanok. Tienenle SS a los ramanes. Una SS a Juvia, a Fugawa y a Afri. Tienenle SS a... A Pumkin. Eh... Curas grandes al principio porque pega muy duro por alguna razón a este jefe. Cuidado. No. Voy a tirar... Eh... Usa el broche. Curame fuerte al principio. Ok. Yo al activar el broche apenas pulé y curame... Piola. Me va a pegar mucho. Débeme pul. No hacemos esto hasta el fin. Eh... Vamos a movernos todos juntos. Síganme. Follow me. Follow me. Espera, espera, espera. Tengo que hacer el... No, no. Sin montura. Tengo que hacer el... Clash. Qué brillito. Tiene mana. No lo veo con mana. 5... 4... 3... 2... 1... 2... 2 pa' encima. Calavera, calavera. Curas grandes al Trosco. Curas grandes al Trosco. Chamanes. Memna no se interrumpen. Lenguas en X. Tremor. Interrumpan. Usen CD, amigo. Pump, pump, pump it. Amigo, Juvia. Se están culiendo Juvia. Me mató. Battle rest, battle rest me. Battle rest me. Battle rest. Battle rest Trosco. Terminan de matar Calavera. Tanquee a alguien. Usan la segunda poti. Me conduce la segunda poti. Esa es la segunda poti. Salte. Muévanse, muévanse, muévanse. Muévanse, muévanse. Lejos, lejos, lejos. Alejen al que carga. Vamos, vamos. Chill, chill, chicos. Ya está. Levanten la raid. Levanten toda la raid. Alevesenle un poquito pa'. Pa' que. Pa' que piernas no mantienen el pendiente. Agarran el Triángulo, chicos. Damnare y Berta en Triángulo. Choco en Kanog, Calavera. Va, Kanog y Berta en Triángulo. No, 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 no. Kanog y Berta en Triángulo. Choco. Interrumpan, interrumpan. Lenguas en Calavera. Ay, no. Ah, ni mal. Interrumpan. Innerbait en algún healer. Enjubia. Innerbait enjuvia. Si hay. No importa. Que tanque, tauntee a Kanog. Y tirá a Innerbait. Kanog, tauntea Triángulo. Así le tiré a Innerbait. ¿Interrumpan? Lenguas en Calavera. Oh, no me lo voy a lear. Ay. Lo mando a volar, lo mando a volar. Prepárense que se va a separar y van a sumerir muchos bichos. Tienen que tirar AOE. ¿Te interrumpan? Acercate, acercate, acercate. Fingí, fingí, chomp. ¿Fingí muerte? Tienen que sacarlo al pie el veneno porque nos asusta. ¿Te interrumpan? Lenguas en calavera. Estoy muerto. Prepárense para hacer AOE. Salgan de la nube esa. Prepárense para hacer AOE. Prepárense, prepárense. Vengan a matar bichos. Maten bichos, maten bichos, maten bichos. Killbox, killbox. Vení, reger, acercate, acercate. Maten bichos, chicos, maten a los bichos. Killbox. Maten a los bichos, chiquitos. No, 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 no. Tampen a los bichos. Innervate. ¿Puedo tirar Innervate o yo lo saco? Digit Innervate en... ...en Pumpkin. Sí, tenés. Mira cómo me cubrió el primer jefe. Me hizo cagar. Te lo dije. Te lo dije, cubio. No me digas que es ingeleable esto. Queda la replay, eh. Que fue más épico la primera vez que... ...le fue solito y... ...le cayó. ...le tropezó. Es más épico. Sí. Pero... ...le peso la jorba a la vaca. ¡Uuuh! ¡De nuevo! Y las botas. Ya veo... Eh, vamos a volver al sitio. Si para el smokabón no te sirve nada. Portal a... Ah, para, quiero cambiar alguna shit. Vamos a cambiar la reputación. Y ahí hay son un portal. Memnar. Son las armas, Messi, pero solo las caster. Da igual. Ese es el que da la daga. No, Rifford. La daga es la otra mierda. Esto es una cosa de caster y de oso. Esta capa es una poronga, eh. Ah, esta... No esta tan feo. Eso no es amarillo del tónico. Bueno, salieron las fake chromatics. ¿A quién le faltan las chromaticas todavía? A huegasos, supongo. ¿A Kale no le faltan? La llevo. Rolela. Que la roleen, amigo. Que se mate. Yo te la daría a Kale, pero... No, no, no. No, no, no. Que se maten, que se maten. Role, role, role. Role. Kale no viene hace mucho, amigo. No merece que se la den. Directamente. O sea, mirá que daño, amigo. Merece que se las den. Acá me importa, me importa que vengan, amigo. ¿Listo? Así... Mantenes petes, amigo. Amigo, muy forro. Que roleen. Fuega su vino. Usó su tiempo. Será un pete, pero al menos está presente. Ok, portal... Portal to Orgry, por favor. Let's roll some items. Ay, dios mío. No, 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 no. Dale, unite. Dale una verdad, amigo. Role el otro. Corta. No, en Thunderblog. Cambiamos la base. Sí. Ah, Thunder, Thunder, Thunder. Thunder, Thunder, Thunder. Portal to Thunder. Ah, ¿por qué Thunder, amigo? No, 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 no. No, hay que cambiar la base. No, no, no. Ya tengo... Te puedes quemar. Eh... Ah, sí. Tenés que quemar a ti, D. Vamos a matar a gemelas. Exacto. Ok, go bank people. Vamos al banco, chicos. Quemai D, vení con Nisman. Qué tanto. Ay, que ni... Questa. No escutí este spot, ¿verdad? Hay unos osos ahí mirando a juego. Si, bien. Contra... Contra QFunk y todo. Wilson, contra QFunk, amigo. ¿Reagiris? Ah, contadle a Kale amigo, que te robaste una guerra que fan. Uy, soy cambiado de base aquí. Qué asco. Ok, chicos. Voy a relear los items en el orden que están en mi inventario. Esto es de... Ospek, supongo. Los chamanes. Chamanes. La mierda es. Sí, de hecho sí. Supongo que cuenta su rol. De hecho sí. Ah, pero... No es de Enja. Claro, no es de Enja. Vamos a rolear nomás. Ya está chicos, ya terminamos. No sirve nada. Mañana AMC y el lunes... El lunes Hujuran y Twins. Corto. No, 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 no roleé. Estoy roleando todo. No roleé nada. Ok, denme trade lo que ganan amigo. Lotus Ejo no es de Enja, pero si querés... No, no, debería dárselo a Ray Geron, claro. Denme trade Ray Geron. Denme trade, denme trade. Ok, qué más sigue. Siguiente ítem. Los guantes. Roll... Ospek también, supongo. Cayeron varios ítems de mierda, pero cayeron dos ítems de armas. Eso es bot. Bueno. Esto no cae nunca más, amigo. Sí, trade. Dame trade, dame trade. ¿Cuándo traes el R llama, amigo? Estoy en el banco de Tundra, luego. A volar. A volar. A volar. A volar. Vamos a volar luego, exacto. Vamos a volar luego, exacto. A volar luego, exacto. A volar luego, exacto. A volar luego, exacto. Estás roleando a la vaquita. Ok, ok. Siguiente role. Se viene un buen ítem, eh. Suerte, suerte de gordos. Listo. Vive fuerte. Déjame trade, jubia. Gracias. Oye, que tal ese bus que llaman los Tark. Que tal es? Ok, eh. Que hay reservado? Un carajo, reservado, amigo. Ah, lo que vaya yo. No, reservado es una mierda, no? No, yo no, yo no, yo no usé mis softs. No siempre reservo el arma esa, amigo. Pero, esta vez dije, na, no te quiero reservar. Rolls. Los que tengan repu. Prata, amigo. Buah, no. El de Liria, el de Liria está bueno, amigo. El de Liria está bueno para naquear. Wow, mirá que es el de Liria, amigo. El de Liria está bueno para naquear. Ah, no, no. Sí. Lo dono. Lo dono, amigo. Lo dono. Hácelo al que mejor te parezca, Trosco. No, no, se le toca a la... Bueno, Memnash, Chantebocas. Rolea a Berta. Ahí da a Berta. Oh, bueno, Berta. Eh... Capo, quedatelo y listo. ¿En serio eso le sirve? Ah, yo te digo. Yo te digo, yo te digo. ¿Pero quién de los...? Pero, pero, ¿quién de los tiene repu. ¿Pero quién de los tiene repu. ¿Pero qué lo aproveché de una? ¿Memnash o Big Burton? Bueno, te da... Todos tienen para ese. Sí, la repu la tienen. Y mirá, la realidad es que... Las botas de Magos son muy buenas. Y la de... ¿Qué botas tenés vos, igual? Porque... Ni queás, ni queás. 132... No, pero... Yo te digo si realmente te sirve. Ah, pero... Uh, no, sí. Son buenazos esas botas, ¿no? Ok. It's your lucky day, Memnash. Trade me. Ok. Ok, chamanes. Má... Mátense. Opa. Finalmente Pumpkin terminando la... Maldición. ¿Hace cuánto no gana algo Pumpkin, amigo? Jajaja. 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 Dame el... Ay, Bunkin. Memnash, trade me for the binding. Ya lo tenía el marrón, ¿no? Sí, el regional ya lo tenía. Sí. No, no lo hiciste, pero... 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 Está bien. Quiero decir, Bear tiene un mejor... Item. Vea... Vea la lista de muertos de la última pelea. ¿Quién murió de primera? Jajaja. Veinte segundos, duro. Jajaja. Yo veintisiete, amigo. La puta madre. Cero agro. Voy a jugar brujo, amigo. Desinstalo nomás. Veinte segundos. Veinte segundos. ¿Cómo... Si el... Si el... Si el duele... Lo voy a jugar real. No duraste veinticinco, guardi. Tampoco es mucho. Matense. Tienes algo de veinte piles. Bueno, ahora sí. Voy a sacar mi... Me lo gané. No, como que huegasco Pensa un tiro, amigo ¿Por qué no lo dijo Trosco? Dijo Trosco Dijo Trosco, él vino a invertir su tiempo Dime Ahí tiene su tiempo ahora Pregúntale si tiene repug Ah, si, quemando screenshot Huegasos ¿Tienes repugnación para usar este ítem? Por ejemplo Tienes que tener Tienes que tener Alguna repugnación Para que puedas usar esto Entonces, sí Es un poco usado Sí, sí, tienes que... Sí, sí Nefgarten Nefgarten ¿Tienes repugnación para intercambiar este ítem? Friendly, por favor Ah, es un meme, está ahí la mierda La puta madre No faltarán las risas No faltarán las risas Le bufó a Trosco, le dio poderes Reputation, Nefgarten You need at least... You need at least friendly at Brot of Nostdormu At least friendly Sí Sí Sí, sí tiene Bien, igual al Ro... 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 Qué triste Para la próxima resuelven esas cosas, guachines Lo que están poniendo xd Tan fácil como reservarlo, y ya Trade me, Garten Nadie repugn Sí, sí Les pasa por codiciosos, amigo Yo la sé... Esos ítems Los hindings son... Caben bastante seguidos Yo lo aseguraría con unos otros No, caben bastante seguidos Caben en cada raid, amigo En 100% En 100% Es que nadie lo reservó, vean Nadie Yo no sé por qué no reservaron No, pero vean, al positivo Saben acá de siempre, entonces Pues no es algo que se diga que... Güey Siguiente item Aligordo, lo alia rápido ¿Qué es esa mierda? Ponkin, por fin ganaste algo Eh... ¿Qué es esa mierda, amigo? No sé, Van Gogh Vos te fuiste... Vos te fuiste una semana y cayó un arma Y salimos a un warrior porque no la quería nadie Yo sé Yo sé Se la llevó, Walter Ya me trae el Brigitte Si, cierto ¿Qué la cagás? ¿Que no la puede reservar? Amigo, lo que... No me linkeen sus capas feas Porque eso me hace enojar más Háganse la puta capa de crafteo, loco A este punto Inaceptable ¿Cómo no van a tener la capa esa de mierda? La puta madre La pobreza, amigo Hace 3 meses que están radiando No me lo pueden decir La pobreza Si, la pobreza Porque cuanto no... No, en serio Este juego es un meme en serio, obvio Ok 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 Trade me Ah, ah Bien, bien Acá no tiene reputación para usar Ah Sí, sí Sí, 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 cierto, ya me acuerdo Trade me Trade me, trade me Ok, queda... Amigo, eso es un buen rayo No queda nada más, quedan las armas Quedan las botas de Kale, amigo, la puta madre Este Kale Rolen el primero, chicos Después el otro vemos Esto tira Tira un buen bastón Dos de hit Te hablo No, Mender No, Mender Que, que, que están Los, los, los No, como me troleo Están, que están Lutiendo ahí ustedes Top 2 Eh... Y si vos se lo vas a ganar a Berta Bueno, listo, a Fliction le da A Fliction le da el suyo a Berta, chicos Y es el tercero, así que Trade me Memnarch Queda eso, da un bastón Que da 143 de healing Está bueno, está interesante, está rico Pero, pero no sé si es mejor, eh... O sea... Ok, Memnarch No es amigo, se lo voy a dar a Rackening Ya... Ahora tienes que borrar tu ID Como yo lo hice Como yo lo hice Ok Sorry guys I think I made a mistake The reputation Is not scenario Ok Que nave Voy a tener que rodear este item de nuevo Nada me trae de Berta Trade me fast ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿De una mano? ¿De una mano?